... Importante y necesaria victoria para los verdiblancos ante el Talavera... ...que consiguen volver a sumar tres puntos en el Palmar... ...y que le hace meterse de lleno en la dura pelea que hay en la zona baja de la clasificación... ...con hasta cuatro equipos empatados a 27 puntos... ...en una disputa por la permanencia en segunda B... ...que se presenta de lo más reñida hasta final de temporada. El partido fue bastante parejo e igualado... ...sobre todo en una primera parte en la que vimos a un sanluqueño... ...que como luego comentaba Abel Gómez en rueda de prensa... ...estaba un poco atenazado por los nervios... ...y la presión de sentir la obligación de tener que sacar los puntos en casa sí o sí... ...y no terminaba de encontrar su juego... ...además de ver como el equipo talaverano... ...buscaba la contra con mucha insistencia... ...y que en velocidad intentaba hacer daño a la defensa verdiblanca. En el minuto 20 además el equipo local sufría el contratiempo de la lesión de Nando Quesada... ...el cual tuvo que abandonar el partido por un problema en el aductor de su pierna izquierda... ...entrando en su lugar peli... ...lo que cambiaba un poco los planes del equipo verde y blanco... ...a la hora de plantear el partido y generar peligro en el área visitante. En los últimos minutos de esta primera mitad llegaron las dos oportunidades más peligrosas... ...y ambas a cargo de Del Moral. La primera en el minuto 36 en una buena jugada por banda... ...en la que el extremo sanluqueño acabó dentro del área... ...pero que su pase a Huiza fue cortado por la defensa visitante... ...y a los dos minutos en el 38... ...en un balón que se le pasa de largo a Gianni el portero visitante... ...y que ya cerca de la línea de fondo y muy escorado... ...el rápido futbolista verde y blanco no pudo transformar en gol su disparo a portería vacía. Se fue el partido así al descanso y poco cambio a la vuelta del mismo. El Talavera seguía con su plan bien aprendido y diseñado de buscar a la ERTE en velocidad... ...o el constante peligro que llevaban tanto Oca como Abel Molinero... ...bien con las jugadas a balón parado tanto como en el juego por bandas. Pero con la entrada de Roberto Barba y el paso adelante que dio el equipo de Abel Gómez... ...se vio una mejoría y un mayor nivel de los verdiblancos... ...que animaba a un estadio palmareño... ...que empezaba a empujar de verdad viendo que podía llegar el gol... ...y que así fue. Tras una buena jugada de Edu Oriol que acabó en una falta lateral... ...esta la votó Dani Huiza y su pase medido lo remató de manera fabulosa a Alex Cruz... ...adelantándose a su rival y poniendo el 1-0 en el luminoso. Se puso desde entonces el mono de trabajo el equipo sanluqueño... ...que aguantaba las acometidas de un Talavera que lo intentaba más de corazón que con fútbol... ...y que con la entrada de Víctor Andrés y Melchor... ...buscó más fútbol de ataque y más profundidad por banda. Pero los jugadores de verde se defendían de manera compacta y sólida... ...además de crear peligro con Del Moral en banda buscando los espacios... ...que ahora sí dejaba la Zagata a la verana. Con la lesión de Javi Gallardo entró Miguel Reina pasando el equipo de Abel... ...a defensa de tres centrales con dos carrileros... ...lo que le dio mayor peso al equipo en la zona media... ...y despejando cualquier aproximación frontal de los visitantes... ...que sólo consiguieron llevar algo más de peligro en las jugadas a balón parado... ...con los lanzamientos de los mencionados Oca y Abel Molinero. Aguantó bien el sanluqueño consiguiendo así sumar tres puntos que saben a gloria... ...que quizás en el peor partido desde que llegó Abel al banquillo verde y blanco... ...sumó una victoria que había sido más que merecida en partidos anteriores... ...y que le da tranquilidad y recompensa... ...a un equipo que va a más y que visitará el próximo domingo a las 12 de la mañana... ...el Municipal de la Línea... ...en un nuevo derbi gaditano que se presenta de lo más emocionante.